VM Radio presenta y sus videojuegos favoritos. Así que sin más, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una novela. Yo soy Johanna Wicker. ¿La motiva más relevante? ¿Qué a ti te interesa? Cenicienta ha llegado a Amazon Prime Video y tiene cosas bastante interesantes, como que Camila Cabello es parte del elenco y seguramente dará su toque y esencia a la Cenicienta de esta película. Pero para conocer todos los detalles, vamos a escuchar todo lo que nos preparó Luis acerca de esta producción. Hola, yo soy Luis Rodríguez, de What's Moving on, para Zen News. Se estrenó una nueva película, La Cenicienta. ¿Pero es buena? ¿Es mala? ¿Qué diferencia tiene con Disney? Y yo le respondo. ¿Es buena? No, no es buena. ¿Tiene cosas innovadoras y diferentes? Sí, tiene cosas innovadoras y diferentes. Por ejemplo, el uso de vestuario, que es mucho más amplio, pero cuando se junta con los demás vestuarios parecen un Frankenstein. Uno parece de una época, otro parece de otro diseñador, otro tiene otros colores de otros, simplemente no tienen sentido. Las canciones. Están bien. Digo, es un producto bueno. En el aspecto de las canciones. Pero... No sé. Siento que recurrieron a lo fácil. Vamos a poner rolas de Queen, Ed Sheeran, de pop del... ¿No? Creo que recurrieron a lo fácil en las canciones. Vamos a poner rolas de Queen, Ed Sheeran, de la cultura pop actual, de la música pop actual, modernas, y la gente le va a gustar. Eso está bien. También, las coreografías están bastante interesantes. Pero... Simplemente no. Porque las actuaciones son malas, la historia es chisi, es una chick flick, pero solo metieron el nombre de Cenicienta para jalar gente. Y eso no me gustó del todo. Tristemente, es un experimento válido, porque se vale experimentar y prueba y error, pero este fue fallido. Y yo, ¿Cuánto le pongo a Cenicienta del 1 al 10? Yo le pongo 5, con una manita, nada más, una manita. Las actuaciones son malas, la historia es chisi, es una chick flick baratona. Yo soy Luis Rodríguez, de What's Moving On, para Zen News. Tres canciones del soundtrack de la quinta temporada de La Casa de Papel y en los estrenos tendremos a Sigrid, Ava y Jake Buck. Así que vamos a escuchar todos los detalles con Val. ¿Qué tal amigos de UPM Radio? Yo soy Val Núñez y esto es la sección de música. Con un corte energético y directo, la compositora noruega Sigrid lanza Pritches, su segundo sencillo en el año, expresando el momento de una relación en el que ya fue suficiente. Después de una larga espera de 40 años, Ava, una de las bandas más icónicas del pop, nos regala una nueva canción, I Still Have Faith In You, con momentos triunfales y toda la emotividad de siempre. La euforia y la depresión del fin de semana se juntan en la nueva canción de Jake Buck, About Last Night. Tras una noche de fiesta y rechazo, llega la cruda realidad del amanecer. Estas son algunas canciones que forman parte del soundtrack de la quinta temporada de La Casa de Papel. En honor a México, Que te vaya bonito. Obra del más grande compositor José Alfredo Jiménez en la voz de Chabela Vargas, la mexicana por decisión. Too late to turn back now, una canción lanzada en los 70 por la banda de hermanos Cornelius Brothers and Sister Rose, totalmente adecuada para los momentos más sarcásticos de la serie. Y para los momentos más románticos, Kingston Town, del grupo inglés UB40, formado en 1978, con un poco de pop, reggae y dub. Y estos fueron los estrenos de la semana, espero que les hayan gustado y ya saben, buenas noticias y buena música solo aquí en ZenNews. En los datos interesantes, Esmeralda y Marisol nos tienen todos los detalles sobre el McDonald's de París, cuya letra M es blanca. Además, Tom Hanks es pariente lejano de Abraham Lincoln, así que vamos a escuchar todo lo que nos tienen preparado de estos datos. Hola, bienvenidos a UBM Radio. Yo soy Marisol Bernabé. Y yo soy Esmeralda Rubio. Y a continuación, les vamos a estar presentando los datos interesantes de esta semana. ¿Sabías qué? El nombre de los chiles cambia ya sea que estén frescos o secos. Es decir, cuando un chile jalapeño está seco, se le conoce como chile chipotle. El poblano se transforma en chile ancho. El chilaca cuando está seco, pasa a ser pasilla. El origen del pozole se traslada hasta los pueblos precolombinos, ya que en esa época era preparado con carne humana. Ellos eran politeístas y sacrificaban sus guerreros a los dioses. Después de la conquista, esto fue reemplazado por la carne de cerdo. La creación de los chiles en hogada fue por las Madres Agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. Mismas que al enterarse que el general Iturbide estaba en la localidad e iba a celebrar su santo, decidieron crear un platillo que Iturbide no hubiera probado para que no olvidara aquellas tierras. Además, el platillo original lleva en sus colores la representación de la bandera del ejército trigarante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula de datos interesantes. En Región Gamer, Adrián nos estará hablando de Werewolf en donde el objetivo principal es averiguar quiénes son los traidores de entre todos los aldeanos. Pero sin más, vamos a conocer todos los detalles. Hola, mi nombre es Adrián González y esto es Región Gamer. En día de hoy les quiero hacer la recomendación de un juego pequeño, pero divertido. Un juego similar a Among Us. Por lo tanto, hay traidores y buenos. No puedes jugar con tus amigos ya que es un juego para 16 personas un poquito más amplio que Among Us. Y bueno, ¿cómo se llama el juego de hoy? Se llama Werewolf Online o también conocido como Wellsville. Está ambientado en una pequeña aldea donde los traidores son hombres lobo y los buenos son los ciudadanos. El juego tiene dos fases, el día y la noche. Durante el día puedes conversar con los demás aldeanos, ver si alguien es sospechoso, si alguien no actúa como debería actuar. Además, puedes culpar. También está la fase de votación y durante la noche los lobos atacan a un aldeano, solo a uno por noche. Si no, sería muy rápido que acabara el juego, ¿no? Pero también los ciudadanos tienen sus maneras de defenderse ya que el juego les da otros roles a ellos. Están los videntes que durante la noche pueden ver el rol de otro jugador, ver si es bueno o si es malo, ver si es hombre lobo o es ciudadano. Pero hay un traidor de traidores en este juego que no está ni con los ciudadanos ni con los lobos. Está por su parte. Y es el caníbal, el tirómano o el corrupto. Cada semana va cambiando el rol de ese traidor de traidores. Él tiene que eliminar tanto hombres lobo como ciudadanos para poder ganar. Hay muchos roles en este juego, las redes están aseguradas, lo pueden jugar con sus amigos, no se pueden mover como en Among Us, pero es muy entretenido ver las dinámicas, ver cómo se acusan entre los demás, las votaciones. Lo recomiendo mucho. A mí me entretiene mucho, lo probé apenas hace unos días y estuvo bastante entretenido. Dije, ¿por qué no traerlo a Región Gamer? ¿Por qué no? Y pues bueno, esa fue la recomendación de hoy. Si lo prueban, espero que no se enojen, es solo un juego, diviértense. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Yo soy Adrián González y esto fue Región Gamer, los veo la próxima semana. Eso ha sido todo por el C News de hoy, esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como arroba vm radio México y arroba vm radio guión bajo México en Twitter. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia siempre será bien recibido. Pásenla muy bien, nos vemos la siguiente semana. Bye.